Señor Ministro, en nuestra última conversación en esta Cámara, nos decía con paternalista a tono franciscano que con usted era muy fácil entenderse y llevarse bien. Pero claro, como a la semana siguiente me bloqueó en Twitter y no tengo su móvil, pues no he podido preguntarle por cuestiones tan interesantes como el batacazo que llevaron ustedes el domingo en las elecciones gallegas ante el PP de Feijóo, con Sentiriño, eso sí, en qué año va a estar funcionando el corredor mediterráneo. Sea valiente y no se esconda, saque a reducir su hidalguía castellana y denos una fecha, hombre. Dice usted, se queja usted de que le he bloqueado en Twitter, pero mire, si yo les bloqueo a ustedes en Twitter para que no se hagan daño. Claro, si yo lo que les hago a ustedes es un favor, me pide usted que comprometa fechas de usted hoy, señor Bernabé. Me pregunta usted o dice usted, afirma usted que yo muestro tener pudor y efectivamente, señor Bernabé, yo tengo aquello de lo que usted carece. Mire, dice usted aquí, este es usted, Bernabé, la verdad de Murcia. Mira, los murcianos se podrán tomar las uvas este año en la Puerta del Sol viajando en AVE. ¿Sabe de cuándo es esto? Del año 2015. En fin. Hay una cosa que yo no voy a hacer con su tierra, lo que hizo Ana Pastor. Mire, la señora Pastor dijo en septiembre de 2015 que la alta velocidad iba a llegar a Murcia antes de que concluyera el año. Bueno, antes de que concluyera el año, 2015. Claro, como concluyó el año y el AVE no llegó a Murcia, llegó el señor de la Serna y dijo que en octubre de 2017, en octubre de 2017, que la llegada del AVE a Murcia sería en marzo de 2018. Llegó marzo de 2018 y el AVE tampoco llegó a Murcia. Tuvo que llegar el gobierno del Partido Socialista para poner el AVE en marcha. Claro, si es lo que les pasa a ustedes siempre, que ustedes son los maestros de los plazos, de los papeles, pero al final son ustedes los aprendices en ejecución de obra. Y por eso llega el Partido Socialista y pone en marcha Pajares, y pone en marcha la alta velocidad a Murcia, y pronto Almería, porque ustedes son los de los compromisos, de los plazos que nunca se cumplen. No se preocupe usted, el gobierno de España está invirtiendo en el corredor mediterráneo para cumplir con los plazos que la Unión Europea nos exige. Esté usted tranquilo y los murcianos y murcianas más todavía.